Hola amigos de Youtube, aquí estamos con otro video para el canal Hoy les voy a traer un unboxing de Fortnite Y ahora, y ahora haré un corte para mostrarles como son las figuras Bueno, aquí ya estamos con la primera figura que es el Raptor Y, trae acá con un pico y acá material Y, esperen, bueno, aquí, aquí trae un libreto para que veamos todas las cosas que trae Aquí están todas las armas Todas las armas, todos los picos, todas las mochilas Acá trae los personajes, armas Y, bueno, aquí yo tengo el Raptor, un pico y el material El Raptor, acá tiene algo para ponerlo acá, así, lo pones Y, tachán El Raptor es súper estirable, se puede moldear súper rápido, no es todo Y acá le voy a poner su pico Se lo ponen, cuesta un poquito ponerlo, pero ahí está Con su pico, con su pico Y acá, se puede estar picando y todo y pueden jugar con ellos Bien, aquí trae un marcador para marcar lo que tengo Acá, por ejemplo, tengo Este Paladito Acá no tengo, por ahora, armas Y acá marco el Raptor que está acá Bien, bien, ahí está el Raptor marcado Ahora sigamos con el Omega Bueno, aquí está el Omega El Omega Acá, acá con el Aladita Acá, también te trae con un Scar Legendaria Un, su pico Y más material Y Acá trae otro libreto Para marcar todo lo que tengas Como por ejemplo Como yo Que tengo Bueno, espero que les haya gustado el video Y hasta la próxima Chau Chau